¡Ay, estoy feliz! Sí, cariño. Fue increíble. El sauna me relajó después de ese masaje. ¡Ay, no puedo pedir otra cosa! ¿En serio? Incluso después de eso, creo que logré perder algunos kilos que tenía demás. Sí, sí, ahora que te veo, tienes razón. Eso es normal, después del sauna y de un buen masaje para relajar el cuerpo. Te ves hermosa, te ves hermosa. Estoy segura que en su vida nunca había tenido un masaje. Pero, hijo, ¿no sabes en dónde está tu papá? Ni idea. ¿Por qué la pregunta? No lo puedo localizar y tampoco contesta el teléfono. Pero conociendo a tu padre, ¿en dónde crees que podría estar? No sé, puede estar en cualquier sitio. ¡Sadi, cariño! Bienvenido a casa. Te agradezco, querida. ¿Dónde estabas? Fui con mi hermano. ¿Qué? Estaba con Fikret. ¿Dices que fuiste con tu hermano, Sadi? Eh, eso dije. Cuéntame, por favor, qué estabas haciendo ahí, Sadi, porque yo no fui. Puedo ir a visitar a mi hermano sin que tú vayas, Betul. Eso lo sé muy bien, Sadi, pero quiero saber a qué fuiste a su casa sin decirme nada, porque no sé si fuiste para que te inyectaran o si fuiste solo para estar tomando con tu hermano. Además, eres libre de ir donde tú quieras. Sin embargo, te aseguro que no sabrás qué hacer sin mí, Sadi. Diste justo en el blanco, mamá. Lo sé, ¿no es verdad? Te lo agradezco, linda. No necesito escuchar ninguna de tus opiniones por ir con mi hermano. Ah, así es como se responde, papá. Te felicito por tener el valor de contraatacarla. Pero creo que acabas de cometer el peor error de tu vida. Bravo, Sadi, bravo. Lograste que ellos estén en tu contra en solo dos minutos, bravo. ¿Están en mi contra? ¿Pero de qué hablas, Betul? Tienes que elegir un lado, Sadi. ¿Que elija un lado? No entiendo por qué quieres que elija uno. Es ridículo. ¿Qué acaso estamos en guerra? ¿Que no podemos estar unidos? Recuerda que somos familia, Betul. Mi madre decidió irse a vivir a casa de mi hermano. Te puedo asegurar que ellos no se están peleando por algo así. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Pero qué dijiste? ¿Me pueden repetir qué fue lo que dijo papá? Porque yo estoy confundida, ya no entiendo nada. Por favor, me repiten lo que dijo papá. ¿Tú dijiste que todos van a vivir juntos, Sadi? Así es. Ay, no puede ser. ¿Qué no puede ser, Betul? Está bien, mamá. Deja que ellos vivan juntos. ¿Qué tiene de malo? ¿Acaso no lo entiendes, Zerol? Nada. Es justo lo que temía. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Por qué no nos explicas qué es lo que te molesta? Estoy feliz de que no entiendas nada de esto. Lo siento. ¿Qué fue lo que dijiste? Chicos, escuchen. Lo único que quiero es que entiendan. La tontería que dijo su padre es acerca de la abuela viviendo con su hermano. Si eso llega a pasar, ¿saben lo que sucederá? ¿Qué sucederá? La abuela estará junto a Onur y Lale. ¿Qué no entiendes, cariño? Entonces, ¿qué pasará si la abuela está siempre junto a Onur y Lale, Erol? ¿Qué sucederá? Onur y Lale no podrán estar separados por culpa de tu abuela. Así es. ¿Y eso en qué nos afecta? Claro que a ti no te afecta, porque no entiendes la importancia de esto. Si pudieras comprender lo que acaba de ocurrir, entonces me hubieras llevado contigo. Cierto. Alto, es que creo que me perdí de algo, porque no puedo entender nada de lo que están diciendo. Amor, ¿crees que no puedo entender nada porque me estoy muriendo de hambre? Ay, querida. Ay, no me digas que tienes mucha hambre y por eso no entiendes nada. ¿Y no entenderás? Seguro necesitas comer algo para estar bien. Si gustas, ve a la cocina, busca algo que te agrade mucho y come todo lo que quieras. ¿En serio puedo? Ven y cómete todo. Cuidado, cuidado, no te vayas a caer, cariño. ¿Qué haremos ahora? No lo sé, Errol, no lo sé, pero necesito pensar. Solo dame unos minutos, tú no te preocupes, cálmate porque ya pensaré en algo. No te preocupes tú, tranquilo. Encontraré la solución para este problema. De lo contrario, si Onur y Lale no logran separarse, nuestros planes se vendrán abajo. Errol, ¿estás comprendiendo lo que estoy hablando? Claro que sí, todo lo comprendo. Bien. Piénsame tú. Tienes que pensar, vamos, vamos. Errol. Ya sé, Errol, hijo, ya sé qué haremos. ¿En serio sabes? ¿Estás segura, mamá? Tranquila y escucha. ¿Hola? ¿Zepnem, cómo has estado? Zepnem, no, mamá. También estoy muy bien, gracias. Tengo algo que me gustaría contarte. Esta vez es algo importante, Pelinsu. Ah, Pelinsu, no, Pelinsu, no, Pelinsu, no, Pelinsu, feliz. Así es, las espero aquí para desayunar. Así les platico todo lo que me acabo de enterar. Así es, querida. Nos vemos, ten bonito día. ¿Qué hiciste, mamá? Si ella ve a Pelinsu dentro de esta casa, perderá el control. No solo perderá el control, tu madre sufrirá las consecuencias. Cierto. Cierto. Ojalá. Es verdad. Errol. Pero como no había pensado en eso antes, ¿qué haré? Creo que no fue buena idea llamarla. Traté de decírtelo. Errol, estoy envejeciendo. Errol, ¿crees que algo está pasando en mi mente y no tengo buenas ideas? Creo que no. No es así, ¿verdad? Tranquila. De acuerdo. Está bien, podrás pensar en algo. Todo estará muy bien. Tranquilízate, Betún. Errol, escúchame. Mañana, Feliz y tú, se van a desayunar a otra parte. Es que, mamá, yo no quiero ir a otra parte porque no me gusta nada de... Busqué en toda la cocina y lo único que encontré fue esto. Es que no puedo creerlo. Estoy segura que la misión de esta familia es que me muera de hambre. ¿Sólo tenemos zanahorias? ¿Sabes que pagaré por esto en la noche, cierto? ¿Sabes que pagaré por esto en la noche?